Con alegría y entusiasmo, alrededor de 600 atletas universitarios participaron este fin de semana de la primer carrera UCR 10K. Estos amantes del deporte se reunieron desde tempranas horas en los alrededores del Pretil, para disfrutar junto a amigos, compañeros de trabajo y familiares de esta actividad deportiva. Entre sonrisas y calentamientos, los corredores esperaron con ansias la señal de la salida. En medio de aplausos y palabras de aliento por parte del público, los atletas recorrieron en un inicio la milla universitaria y luego se enrumbaron a los alrededores de la Corte Suprema de Justicia. Tras recorrer varios puntos del Cantón de San Pedro y de la capital, los universitarios continuaron rumbo hacia la meta, ubicada en el Estadio Ecológico. El joven Hugo Céspedes Jiménez se convirtió en el atleta más rápido de la carrera UCR 10K. Tras recorrer un total de 10.000 metros en un tiempo de 38 minutos, 4 segundos y 89 centésimas. Céspedes de tan solo 26 años y estudiante de contaduría pública de la UCR aseguró que su triunfo se debe a las horas de entrenamiento y esfuerzo. Bueno, una alegría muy grande, verdad, como lo dije anteriormente, muy agradecido con Dios, con mi familia, por este apoyo. La UCR siempre ha sido un bastión para nosotros los estudiantes en el área deportiva y también académica, verdad, y no, se representa algo muy bonito porque es la primera edición y como decían, tal vez es parte de un poquito de historia, verdad, ahí quedará siempre quien fue el ganador de la primera edición y sé que va a ser una tradición esta carrera. Asimismo, Sarixa López Castro, estudiante de Ciencias del Movimiento Humano, se convirtió en la primera mujer en llegar a la meta, con una marca de 45 minutos, 4 segundos y 72 centésimas. Muy significativo porque estuve mucho tiempo lesionada y me costó mucho volver a correr, entonces, es la primera carrera en la que participo después de regresar de la lesión y estoy muy feliz de obtener buenos resultados. La llegada de los atletas al ecológico fue amenizada por el equipo de porrismo de la UCR. Varias autoridades universitarias se hicieron presentes en el estadio ecológico para premiar a los ganadores de las distintas categorías. El rector, Henning Jensen, aseguró que la Universidad de Costa Rica promoverá aún más el deporte a través de este tipo de iniciativas. Hay ahora, después de una tan exitosa experiencia, algunas ideas que podrían alimentar futuras ediciones, por ejemplo, que también existiera la posibilidad de hacer una caminata e incluso podría pensarse en abrir esto a la comunidad nacional. La primera carrera UCR 10K se llevó a cabo este domingo 25 de agosto y fue organizada por un grupo de miembros del sector administrativo con el objetivo de celebrar a través del deporte el 73 aniversario de la Universidad de Costa Rica. La segunda edición se llevará a cabo el próximo año en el mes de agosto.